Por si fuera poco el caos vehicular sobre la carretera a Tezistán, una unidad de la ruta modelo arrolla a una mujer dejándola con heridas leves. Esto sobre los cruces de la carretera a Tezistán y la avenida Arco La Estrella. Lo que complica más la circulación sobre esta vialidad, por lo que te sugerimos manejar con precaución y utilizar vías alternas. Para Tráfico, CTMG reportó desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre. Tráfico, CTMG reportó desde el lugar de los hechos.